Luisa Binader, cuando estuvo inmerso en la campaña electoral, su boca insigne, o más bien una de las principales promesas de campaña, fue la lucha contra la corrupción y la impunidad. El presidente Luisa Binader, en aquel entonces candidato, puso el oído en el corazón del pueblo, le dijo a las y a los dominicanos lo que ellos querían escuchar, que era someter a la acción de la justicia a todos aquellos que se hayan enriquecido de forma ilícita a través de los bienes del Estado, es decir, a través de la corrupción, la malversación, la prevaricación, entre otros tipos. Bueno, la gente escuchó lo que el presidente Binader decía, y no escucharon música para los oídos, porque es un deseo entrañable que tiene el país, es un deseo de años que tenemos los dominicanos de terminar con este mal, de sentir una real y efectiva lucha contra la corrupción administrativa y contra la impunidad un mal de décadas que ha carcomido los bolsillos del pueblo dominicano. Bueno, se crearon muchísimas expectativas, grandes expectativas, grandes expectativas. Yo no creo que otro presidente en República Dominicana haya tenido tantas expectativas positivas como las que ha tenido, las que actuó en campaña, que fue el presidente Luis Aviladell. Y creo que tener tantas expectativas a veces es mal, porque a veces no se puede cumplir con todo. Y han pasado dos meses después que el presidente asumió el poder. Bueno, y muchos dirían, pero es muy poco tiempo. Muchos dirían, es muy poco tiempo. Pero yo creo que no es poco tiempo. Yo creo que es mucho tiempo. Yo creo que por lo menos esos expedientes que estaban reposando en la Procuraduría General de la República, por lo menos a esos casos de corrupción, se le debió empezar a dar salida. Se debió empezar a trabajar en ellos. Y el día de hoy vemos, sentimos que no ha existido una real, efectiva y verdadera lucha contra la corrupción. Y esto puede, amigas y amigos, hacerle un mal mayúsculo a esta gestión gubernamental, porque se basó. Se basó. En dos puntos en la campaña. Uno, en el cambio. El cambio lo abarca todo, desde la economía hasta las necesidades básicas del país. Y lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Bueno, pues hasta ahora no se ha hecho nada al respecto. no se han dado señales claras, serias, verdaderas, efectivas, de que el presidente y de que el ministerio público está luchando contra la corrupción. Hasta ahora, hasta ahora, amigas y amigos, las y los dominicanos no han visto nada. y ya el pueblo tiene sed, el pueblo tiene ansias, el pueblo tiene hambre, el pueblo quiere ver personas procesadas. Diríamos, por Dios mío, no podemos comenzar una persecución penal actuar si no tenemos los expedientes bien fundamentados. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que se crearon demasiadas expectativas. Fueron muchas las expectativas que se crearon. Y por ello la gente está desesperada. Y ya tenemos dos meses y algo, de bien de gobierno. Y no pasa sin nada. Si en los próximos días el presidente Luis Abinader y el Ministerio Público, sobre todo el Ministerio Público, el Ministerio Público lo dan señales y no se actúe en consecuencia con rapidez. Esto va a repercutir de forma negativa en la popularidad de este gobierno del presidente Luis Abinader. Así que, ojo y sol, sentido común, amigas y amigos televidentes, y el gobierno que sepa que todo lo que sube puede bajar y que no se pueden cometer errores. y ese puede ser un error, amigas y amigos. Cambiamos radicalmente de tema. Vamos con la Asociación Dominicana de Profesores, la textual acá en San Francisco, de Macorís. ellos reiteran, la ADP reitera que no está de acuerdo con el inicio del año escolar. Ellos no están de acuerdo con el inicio del año escolar. Ellos entienden que no existen las condiciones para comenzar el año. Yo, independientemente de las precariedades, de las dificultades que tenga el ministerio para comenzar el año escolar, yo creo que el ministro Roberto Fulcal está haciendo una gran labor. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo y se quiere que las cosas salgan bien. Se quiere hacer un buen trabajo independientemente de que hayan sectores que no estén a favor, sabemos que hay muchas precariedades, hay muchas dificultades, estamos en medio de una pandemia, eso es cierto, pero las señales se han dado. Las señales se han dado y el año ya tiene que comenzar y las dificultades que se presenten bueno, tendrán que corregirse en el camino, pero mientras tanto tenemos que comenzar, tenemos que arrancar porque las y los estudiantes necesitan con urgencia el pan de las enseñanzas. y tenemos que tomar lo que tenemos. Veamos las declaraciones. Pero ya hoy es martes 27 y al día de hoy nos ha entregado el primer cuadernillo a los estudiantes y la educación y el año escolar supuestamente va a iniciar el día 2 de noviembre y esto habla entonces de la irresponsabilidad, de la falta de programación, de la falta de planificación por parte del Ministerio de Educación. Que al día de hoy podemos decir que Roberto Furcar como Ministro de Educación ha fracasado en los pocos meses que tiene que lleva dirigiendo el Ministerio de Educación porque no ha definido una línea programática clara para iniciar el año escolar. No ha sido honesto, no ha sido responsable y hemos visto entonces cómo diversas instituciones como Intotel han expresado que no hay forma alguna para iniciar la docencia virtual, que no hay posibilidad a la conectividad, pero más aún que al día de hoy el Ministerio de Educación ha entregado el primer dispositivo a los estudiantes para que puedan acceder a la educación virtual. Bueno, amigas y amigos, bueno, ahí está la declaración de la Asociación Dominicana de los profesores acá de San Francisco de Don Coris. Él dice que el Ministro Furcal ha fracasado y que no ha hecho lo que tiene que hacer. Yo creo que es una exageración. Yo creo que el Ministro está haciendo lo que tiene que hacer. Otros ministros no habían tenido que asumir las seriendas de un ministerio en medio de una pandemia. Este ministro sí ha tenido que asumirlo y no cualquier pandemia. Estamos inmersos en una situación extremadamente difícil, una situación que es mundial y es el primer ministro que le toca enfrentar en este país una situación de esta naturaleza. Nosotros, en vez de criticar al ministro, lo que tenemos que hacer es reconocer el esfuerzo y el trabajo que está haciendo.